7 infieles que han sido captados en videos En un estadio de fútbol, la Kiss Camp capta el momento que un hombre estaría con su amante En un hotel, un hombre sorprende a su esposa con otra persona y este intenta destruirle su vehículo ¡Suscríbete al canal! En Colombia, un hombre encontró a su mujer con otra persona en su propio hogar Este suceso se realizó en las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 En Brasil, un hombre que estaba con su amante dentro de una iglesia son sorprendidos por la mujer que empieza a agredirle al hombre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! En una casa en Brasil, una mujer va a ingresar al hogar donde dentro se encontraba su esposo con la amante. ¡Suscríbete al canal! Una mujer con su amante son pillados por el marido dentro de la casa. Este suceso aconteció en Brasil y se viralizó en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!